Cuando te dicen que vas a jugar un juego point and click, ¿en qué piensas? Cuando una chica crea mundos fantásticos de los que se defiende violentamente, ¿qué te viene a la mente? Los juegos de terror tienen eso. Pueden convertir un mundo alegre y feliz en una pesadilla viviente que tú controlas. Dependerá de ti con tus acciones, si el final para el protagonista es feliz o es de terror. Ahora Kill Monday nos trae la fusión de todo eso, en una de las chicas más jóvenes del género. Pero con escenarios y diálogos que rozan el nivel más alto de madurez. Su vida es la definición del laberinto, y su destino el resultado de una terrible tragedia. Comenzamos una nueva partida en un día donde todo va bien. Te sientes como en el cielo. Ves a tus padres sonrientes con un presente que te alegra aún más la vida. Un tierno gatito tan oscuro como la noche, por eso lo llamamos el señor medianoche. Además de eso, la tía Grace nos visita. ¡Qué alegría nos hace su compañía! Es viernes y mamá y papá salen de casa. Su regreso es tu mayor añoranza. Pero no importa, porque mientras no están, la tía Grace nos cuida. Hasta que un día, durante la noche, precisamente, una extraña criatura nos visita en la ventana. Apenas comenzaba a sentir miedo cuando los gritos de mamá se escuchan a lo lejos. Aquí lo que vio Fran la marcaría para siempre. Pues inexplicablemente, mamá y papá ya hacían sin vida en la habitación. En un crimen tan atroz que pintó las paredes azules de un nuevo rojo. Fran Bow huyó despavorida. Al bosque donde acabó perdida. Después de eso, los recuerdos se ponen nublosos. Lo que sí sabemos es que al despertar, el señor medianoche no estaba. Quizás el único amigo que tuvo. Y junto a su tía, que es toda su familia. Esta es la historia de Fran Bow. Nos encontramos ahora en el hospital psiquiátrico Oswald. Terminando una sesión que el Dr. Dern espera te haga bien. Aquí empiezas a decidir con tus respuestas el ritmo de la conversación. Ser paciente o ser rebelde. Sea lo que elijas, el único recuerdo de tu familia lo trae tu tía que te extraña mucho. Cuando la hora de la medicina llega, tus pastillas. Fran toma solo un poco. Pero bastó eso para liberar su mente. Quedaba claro que lo que fuera que viera era temporal. Pero lo suficientemente impactante para volver loco a cualquiera. Sin mucha esperanza, Fran estaba destinada a quedarse aquí. Pues aquella entidad evitaría que escape. No obstante, durante sueños, la voz de su gato le invita a escapar. Él nos va a esperar. Es así que el capítulo 1, mi día sobrio, trata de salir. Explorando el lugar y recolectando cosas para convencer a todos que no está enferma. Con el mouse podrás interactuar y ella se encargará de opinar a lo que señales. ¿No es así como funciona el point and click? Lo que importa aquí es no olvidar nada en cada cuarto. Pues nos han exiliado en una fortaleza impenetrable. Además de ti, otros enfermos, jóvenes e inexpertos te acompañan. Dialogar con ellos es muy útil si hablamos de secretos. Pero no pueden ir muy lejos porque igual que a ti, este monstruo los observa. De momento no sabes lo que es, pero sí que nos da miedo. Por eso recuperar tus pastillas es importante. Distrayendo a la enfermera por un momento privado en su escritorio. Y a sabiendas que la caja tiene contraseña, Fran se las ingenia para conseguir las dos. Y por alguna razón tomarlo no da sueño. Da pesadillas. Visiones surrealistas del cuarto en el que estés. Entonces, algunos podrían sentir miedo. Pero Fran les habla como si fueran familia. Aquí te diste cuenta que también podías recolectar cosas en este estado. Que combinadas con lo ya guardado, podías literalmente abrir puertas. Sin embargo, aunque poco a poco se abre a paso, Fran no sospechaba el peligro en el que estaba. Solo sabe que tiene que avanzar. Hablando con cada uno de los presentes es que te das cuenta que están condenados. Pues ni la escena más perturbadora la asustaba. ¿Será acaso que está loca por ver estas terribles cosas o las ve porque ha enloquecido? Lo que sabemos y ya se ha dicho es que este es un juego de acertijos. Para conseguir la llave a la salida, tuvo que negociar objetos, combinar cosas y ser osada. Prácticamente aprovechó que era ignorada. Su objetivo, la llave en este consultorio. Y la habría tomado y regresado a la puerta, cuando de repente el pequeño Phil no se encierra. Tomando un camino insospechado. Sin querer, esta niña había encontrado otra bodega. Con una variación a su medicamento. En un incremento ilegal de ectoplomatina. Quedaba claro que el duotín rojo era la razón de las visiones. Tan horrible como para ver estas cosas. ¿Por qué nuestro gato nos recomendaría seguirlas tomando? Fran Bow había llegado aún a la oculta del hospital. Donde el mundo real parecía peor que el rojo. Lo que ocurría aquí no podía ser bueno. Pero era cierto que ambos mundos coexistían. Lo que le permitía mover cosas sin ser vista. Al final en la salida, el demonio no tardó nada en regresarte a la casa. Y lo habría logrado si no fuera. Porque un gato mecánico se cruza en el camino. Mandándote al laberinto y confiado de que vas atrás de él. La pequeña Fran había encontrado el final de la salida. Pero sus problemas apenas estaban comenzando. En el capítulo 2. Primera parte, síntomas de curiosidad. Fran llega a lo que es un bosque en las afueras. Buscando a su gato como siempre. Personajes no muy alegres le ayudarán a cambio de favores. Como la luciférnagas enredadas con su cabello. O Antonio la hormiga con su escaracerdo. Para saberlo, esta niña explora su cabaña. O mejor dicho, su hormiguero. Con la curiosidad por qué las hormigas necesitaban carne. Al tomar la píldora lo entendí. Fran está cegada de la realidad. Y para recuperar a su gato, hablaría con insectos sin dudar. Desayunar y hasta cepillar una rata por su peine. Favores que le valieron la llave. Que combinada con un picaporte y madera, se construye una puerta. Una que usaría en el fondo de un pozo. Cuando de repente siente que algo la golpea detrás. Fran cae desmayada. Al capítulo 2, parte 2. Donde se ha convertido en la mascota de alguien. Ahora la rodea una casa alegre, muy pintoresca. Silenciosa y al parecer indefensa. Y digo al parecer porque conforme exploras te das cuenta. Que aquí han ocurrido cosas horribles. Para su sorpresa, arriba en el ático se encontraba su gato. Encerrado como debe de ser. Ahora la misión será liberarlo. En una apuesta arriesgada con las hermanas. Clara y Mía que quieren convocar a la entidad que las maldijo. Con su receta y a base de amenazas. Fran no tenía más opción. Tendría que juntar los ingredientes. En este lugar que como ves. Es un pozo. De repente es advertida por un sapo. Que no debe confiar en las hermanas. Porque la última niña que hizo el ritual. Acabó muy mal. Afortunadamente encuentra otra receta. Y con un poco de sal, pimienta y photoshop. Cambiamos las letras. Ahora ellas no sospechaban que lo que vivirían es un exorcismo. Fran Bow lo había hecho de nuevo. Había logrado sobrevivir a las inclemencias del día. Pero si te preguntas quiénes eran estas niñas. La llave en su regazo no era la del gato. Le pertenece a un espejo que resuelto mostraba dos esqueletos idénticos. Arriba de ellos había una carta con el nombre del espectro. Y una fotografía con medicina que te permite atar algunos cabos. No obstante, tú vienes por el gato. Y finalmente, el señor medianoche está libre. Un emotivo reencuentro. Ahora, con ayuda de un sapo y bicarbonato, pudimos regresar a la orilla. Y ya estando solo a unos pasos de tu casa, el demonio te encuentra. Haciéndote caer al acantilado, Fran recuerda una sensación familiar de soledad. ¿Será acaso que es imposible regresar? O quizás la pequeña Fran apenas está comenzando a tocar fondo. Si proyectas el título en sentido figurado y lo vuelves literal, ¿qué significará estar en estado vegetal? En el capítulo 3, somos un árbol. Y hemos llegado a Itersta. Un mundo por demás peculiar. Donde gobierna el rey Siar y habita el ajolote volador Palontras. Ahora Fran deberá dominar todas las estaciones. Para resolver acertijos, encontrar un hechicero y volver a ser humana. Solo que como siempre y para tu mala suerte, para que te ayude, él tiene sus propias tareas. En alguna parte del camino, y solo por unos instantes, una especie de maldad se filtra este mundo. Y por alguna razón, la desean. Pero Fran completa sus tareas y el hechicero su parte. Después de un rato divagando, volvió a la normalidad. Sin embargo, su mente no es la que parece ser igual. Ha estado viendo visiones o alucinaciones de sí misma repartiendo culpas. Lo curioso aquí es que solamente ella las ve. Y al menos en eso, nadie podría ayudarla. Nos despedimos de Itersta, de su rey y de su buena gente. Con un obsequio de Palontras. Y las piedras del hechicero, podíamos volver a nuestra dimensión. A un plano astral entre el real y el anterior, llamados bosques secretos. Y los pasamos como si fuera un minijuego. En el capítulo 4, primera parte, Fran ha vuelto. Estábamos en el otro extremo del puente. Cuando de repente, un extraño ser llama tu atención. Un esqueleto elegante llamado Edward. Que te aseguro ya lo has visto, porque según él, lo imaginas. Aunque Fran tomó sus precauciones, llevarte a casa en su nueva máquina voladora parece un buen trato. Por eso Fran fue por los mandados. Fue guarándanos para el combustible. Y agua para los malvados Kamalas es lo que nos pidió. Y de hecho, Fran estaba siendo eficiente. Hasta que de la nada, esta calaca nos juega una treta para encerrarnos. Ya estabas pensando lo peor, pero por fortuna fue por tu cumpleaños. La pequeña Fran había cumplido 11 oficialmente. Ya estaba en edad de saber sobre realidades alternas. Cosas que pasan en el mismo lugar, pero en otro tiempo. Él lo resumió simplemente como la ultra realidad. Quizás la explicación oficial a lo que vemos al tomar las pastillas. Pero que no te enterarías porque nos estaban invadiendo. Confirmando los rumores de que el agua ahuyenta a los Kamalas. Y confirmando la noticia de que la nave se iba a estrellar. Aunque los aprendiste a purificar, el daño ya estaba hecho. Fran Bow y el Elegant It War habían aceptado su destino. Se hundirían con la nave y de ellos no se sabría nada. Fin. Pero ese final es muy triste It War. Cuéntame otra historia. Y la calavera accedió. La arropó y Fran Bow pudo seguir durmiendo. Al capítulo 4 segunda parte. La prescripción. Y qué episodio. Te dará gusto saber que despertamos junto a la casa. El famoso hogar que tanto Fran habla. Pero desafortunadamente estaba cerrado. Y la llave bajo la maceta tomada por la misma Fran. Solo que ella no recuerda haberlo hecho. Entonces ágilmente. Se le ocurre el plan de que el señor medianoche la abra por nosotros. Y hubiera funcionado cuando inesperadamente el doctor Dern llega a la casa. Aliviado de verte con vida. Pero con un semblante de horror y preocupación en la mirada. Marcel Dern ha descubierto. Los terribles actos que hacía el hospital donde trabajaba. Con el caso de Fran en la cima de todos. ¿Cómo te sabría descubrir que para el mundo has muerto? Obviamente una noticia falsa. Por eso este psiquiatra. Indaga en las tumbas que lo comenzaron todo. Lo que sí es cierto es que nada de lo que vivió Fran lo creyó el doctor. Y al no tener el gato como prueba. Dern te prepara para el peor escenario. Tres tumbas. Con dos humanos. Y un gato. Lo que prueba que afortunadamente no estabas soñando. Estás viviendo una pesadilla en carne. Y se pondría peor. Cuando este demonio llamado Remor se lleva en tu presencia a tu nuevo amigo. Tú por otra parte quedarás inconsciente para que dejes de correr. Se te advirtió que de esta prisión nadie escapa. Por eso vas a despertar en el capítulo final. La casa de la locura. Quizás ver a la tía Grace no fue lo que esperabas. Ya que por su culpa está encadenada. Pero imagina que resume a que todo esto lo hace por tu bien. Que tu gato es el responsable. Y que tus manos libres son un peligro. Fue entonces cuando Fran recuerda de un viejo relojero que el tiempo es una ilusión. Y aunque no lo creas funcionó. Fran Bow había llegado a otra dimensión sin las pastillas. Una diferente. Con una Fran aún más pequeña que al vernos decidió ayudarnos. Su vida también ha sido un tormento. Quizás por eso ha visitado mundos alternos. Uno de ellos fue Terstar. Con un regalo más de palontras para ella. Que parecía bizarro. Pero le daba a la caja mucho significado. Una llave con forma de gato. Y el instructivo para un reloj despertador. Uno que usó en el regalo de cumpleaños que le dio Edward. Ahora Fran Bow estaba en la realidad de las pastillas. Buscando sin nada de prisa los ingredientes de su reloj. Que cuando los juntó, este gato te lo escupió. Ahora solo quedaba la última puerta. La más sangrienta. En esta realidad, la maldad toma forma en una entidad llamada Mabuka. La madre de Remor. Y el terror de todos los que la ven. No obstante, te reconoce como la elegida de los portales. Y no te lastima. En vez de eso, te ayuda a avanzar por su mundo. Sin saber cómo habías llegado al mismo hospital que veías cuando ingerías las pastillas. Sus habitantes te reconocen. Pero no te dan preferencia. Si quieres ser atendido, hay que esperar una eternidad con los pacientes. Cosa que por supuesto no hicimos. Ya lo que vendría después sería fuerte. Al otro lado de la puerta, Remor te esperaba impaciente. Complacido de todo lo que ha sufrido. Pues a eso él se dedica. Si bien es cierto que Fran lo confrontó. Lo que le mostró que sucedió aquella noche, nadie lo esperaba. Finalmente, Fran Bowe había visto lo que había hecho. Recuerdos angustiantes tan traumatizantes que los había olvidado. Mamá y papá no regresarían por tu propia mano. Y para convertirlo en algo todavía peor. Al otro lado de la puerta, un gato maullaba sin poder reconocerte. Pero jamás se rindió. Despertó al doctor con una inyección de tus pastillas. Y sin mucha prisa, un fantasma entró a la habitación. En este punto, el fundador del hospital revela como villano que operaba detrás de la cortina su plan maestro. Uno que incluía a Fran Bowe como la clave para entender las realidades. Con remor de por medio y estudiando únicamente a los gemelos. Fran había hecho todo inconscientemente. Ahora todo finalmente estaba claro. Tu tía había traicionado a su hermana por un experimento. Y en un giro de sucesos, deja caer al gato sin piedad. Fran estaba destrozada. Tanto que por primera vez actuó de forma inesperada. Por eso Harrison arremetió contra su vida. Y de la querida Fran, nadie hablaría. Lo que pasó aquí, es que el doctor Oswald apostó todo a una operación de emergencia. Y la habría ganado, si no fuera porque Edward llega al rescate. Te recuerdo que estamos en las ultra realidades. Por eso con la jeringa hasta el doctor Dern podía verlos. Sin embargo, Fran agonizaba. Y en un giro desesperado, separan su alma. Entonces, aunque se salvó, digamos que ya no es la misma. El doctor Dern, por otro lado, había pasado tanto en esta dimensión que comenzaba a formar parte de ella. La pequeña niña abogó por él para regresarlo a su mundo. Y así fue. Olvidaría todo cual sueño. Tú, por otra parte, te quedarías. A cumplir un papel que habían profetizado. Con su gato y nuevos amigos. Hay cosas que aún no sé. Pero lo que sí sé, es que entre la culpabilidad y el miedo, yo elijo ser feliz. Volaron hasta perderse en el horizonte. Y damos la bienvenida a los entrañables créditos. Los creadores de un juego que parece acabar feliz, pero fue perturbante. Una historia inquietante que le costó la vida a una familia entera. Por una razón que comenzó hace mucho tiempo. Pues dos expertos descubrieron el milagro de los gemelos. Y como uno de ellos tendría una hija, era claro que irían por ti. Dando lugar al cuento de terror más macabro de juegos que parecen infantiles. Que jugaron con la inocencia, engañaron al espectador. Y traumatizaron hasta el jugador más impresionable. Fran Bow cargaba culpabilidad, pero no entendía por qué exactamente. Solo sabía que había perdido a su gato. Lo que le daba paranoia en un lugar real que de por sí era peligroso. Y Dwar la guió como amigo a escapar de ahí. Construyéndole gatos mecánicos que se cruzaban casualmente. Con su ayuda a las pastillas y otros amigos, Fran visitó varios mundos. Y podía hacerlo porque ella era especial. Pero hubo un viajero que las enlistó. Estas realidades según el diario de Leon son. Primip, la realidad de la luz. Protector de los Balocas y creador de Siar como gobernante de Tersta. En el juego no pudiste verlo porque de una antigua batalla contra la oscuridad falleció. Ahora, si un Balocas se corrompe por sentimientos de culpa, oscuridad o miedo, se vuelve Kamala. En el juego pueden purificarse o al menos ahuyentarse si les avientas agua. Después tenemos a Tersta, la realidad de la vida. Creada por Balocas para sus habitantes. Leon la visitó y se sintió muy a gusto. Pero también fue visitada por la joven Fran y por cualquiera con buenas intenciones. Le sigue Pandora, la realidad de la conciencia. Podría decirse nuestro mundo humano. Es el que se percibe con los sentidos. Y de la cual nadie escapa hasta llegar a la cuarta. Siner Sidi, la realidad de la muerte. Un límite fino que se llega al final de la vida. Y de la cual muy pocos han transitado. Fran es consciente de ella, pero no la visitó tanto como la quinta realidad. La oscura. Hogar de Mabuca. Remor y todo el mal que puedas imaginarte. Quien visita aquí solo puede sentir miedo. Pues fue gracias a este sujeto que Fran hizo algo horrible. Si lo ves, recházalo y aléjate de él. Como ves, Fran vivió a locadas y surrealistas aventuras. Haciendo referencia a dos chicas que como ella, superaron obstáculos en otros mundos. La primera fue el mago de Oz. Y la segunda la tenía Fran en su ropero. En una fotografía blanco y negro, nuestra chica presumía de conocer a Alicia. La niña que en los cuentos viajó a Wonderland. Con sus propios misterios y su propio gato negro. Pero si quieres secretos, la historia de Clara y Mia se muestra en teatro de sombras en la nave de Dwar. Y como él, las unió. Y eso era porque ambas estaban locas. No podían llevarse bien ni después de conocerlo. Y en un intento de desvivirlo, terminaron desviviéndose entre ellas. Pero ni después de muertas se llevaban bien. Y en un castigo o lección, las unió. Para que aprendieran de su compañía. O para que aparecieran en la serie de American Horror Story. Lo que sí sabemos es que Fran usaba su imaginación. En una teoría conspirativa, la nave que usó para escapar quizás es más real de lo que crees. Tenía forma de bicicleta. Y si la nave es estrella, a eso le llaman esquizofrenia. Donde perdimos a Fran es tu tarea. Para saber más, este juego tiene un sucesor espiritual. Que cuenta la historia de una tierna niña en una vida desafortunada. Pero igual de especial porque sabe de realidades. Si quieres saber de ella y comprenderla, suscríbete al canal para conocerla. Hasta entonces, ahora se dice que Fran sigue por ahí como guardiana de los portales. Guiando a todos aquellos que como ella han sufrido al perderse. Para conocerla solo se necesita un empujón. Te ha hablado Hitz y nos vemos del otro lado. Hitz y nos vemos del otro lado.